Buenos días, la sección de homicidios en este momento atiende un homicidio ocurrido el día de hoy al ser aproximadamente las 3 y 30 horas de la mañana en el sector de la Ciudadela 25 de Julio en Atillo propiamente en las cercanías del Instituto Nacional de Aprendizaje. Dentro de lo poco que podemos mencionar para empezar, el cuerpo de esa femenina hasta este momento no está identificado. Incluso en este momento nos encontramos con personal en la sección de patología y lo único que contamos es que es una mujer joven de 25 a 30 años de edad, de pelo negro, tez blanca de aproximadamente 1 metro 60, 1 metro 62 y es una persona que no podríamos mencionar como que sea adicta o que tenga, porque por lo menos se observa su piel cuidada, sus manos con tratamiento o con buena higiene, sus manos, pies, por lo cual es difícil para nosotros determinar que ella tenga algún tipo de relación con alguna organización o con, por ejemplo, se nos dice a nosotros que el día de hoy en esta esquina donde propiamente ella fue ubicada se reúnen personas a consumir drogas. De ahí la importancia de aclarar que por el momento ni los vecinos de ahí ni ninguna persona nos ha dicho a nosotros que ella sea de esa zona. Aparte de eso, ya en cuanto a los hechos y para hablarles un poco más claro, el día de hoy a esa hora se escuchan varias detonaciones similares a las producidas por proyectos de arma de fuego, los vecinos salen y observan algo similar a una fogata, ellos llaman a los bomberos y los bomberos ubican sobre la acera una vez que apagan el fuego a una femenina con las características que les indiqué que estaba totalmente calcinada, prácticamente en el 100% de su cuerpo. Posteriormente, cuando los compañeros de inspecciones oculares llegan, localizan seis casquillos calibre 9 milímetros alrededor del cuerpo, el cuerpo totalmente calcinado y por el estado en el que quedó, únicamente le ubican dos orificios producidos a nivel de la espalda media. Evidentemente, el cuerpo no se manipula, no se trabaja tanto en la escena, sino que el cuerpo se embala correctamente y se envía al laboratorio y se envía al complejo de ciencias forenses para su respectiva autopsia y ahí que sea el tratamiento debido por parte de los patólogos. Lo único que podríamos mencionar es que de acuerdo a la percepción de los investigadores se siente un olor acelerante o algún tipo de gasolina, por lo cual en este momento nos encontramos en el sitio con compañeros de la unidad K9 para determinar efectivamente, primero para asegurar el sitio y para ver si nos lleva a algún rastro, a ver si nos lleva a alguna zona cercana o podríamos, si descartamos esa situación, si fue que fue trasladada en un vehículo y ejecutada en el sitio. Como les indiqué, los vecinos, es una zona altamente conflictiva, los vecinos no nos mencionan a nosotros si escuchan un vehículo, si observan un vehículo, si ven una motocicleta, simplemente al escuchar las detonaciones y ser las 3 y 30 de la mañana es que ellos salen a raíz de eso. Y es cuando localizan a la femenina, dentro de lo de la femenina únicamente lo que les indiqué, las características físicas, tiene la dentadura completa y lo único que no le quedó calcinado fueron las plantas de los pies, los dedos y un poco las manos, por lo cual les podemos mencionar que ella sí estaba, por lo menos esas partes del cuerpo las tenía bien cuidadas. ¿Qué es lo contrario a una persona adicta o relacionada con las drogas que normalmente tienen un poco destruidas esas partes de las extremidades? ¿Alguna pregunta? Con mucho gusto. ¿La Nación puede hacer su caso? Don Alcor, bueno, ya usted mencionaba que los vecinos casi no se han referido al caso, pero ¿hay alguna cámara o algún elemento que se ha logrado localizar en la zona? Bueno, estamos trabajando en la zona, efectivamente se observan algunas cámaras de seguridad que por el momento y hasta este momento no están en funcionamiento, de ahí la dificultad. Es una zona altamente conflictiva donde incluso hace unos meses el organismo de investigación judicial desarticuló una organización criminal, por lo cual para la policía es bastante difícil ahí ubicar información, sin embargo estamos en este momento en el sitio, de hecho que en este momento estamos esperando los compañeros de K9 para seguir con las diligencias. ¿Hasta este momento estamos trabajando con la sección de delitos varios y por lo menos alguna femenina con esas características no la tenemos? Igual, al ser una muerte violenta de una mujer, también nosotros prestamos especial atención y trabajamos el sitio como un femicidio, trabajamos el asunto como un femicidio, partiendo, pero para partir como un femicidio tenemos que determinar primero la identidad de ella para saber si tenía problemas con familiares, si tenía problemas con algún compañero y a partir de ahí nosotros estableceríamos las líneas de investigación por todas las líneas, por todo lado, perdón. ¿Alguna pregunta? Don Álvaro, el cuerpo es ubicado entre el muro de una casa y un poste, ¿verdad? Correcto, sobre la acera, exactamente, y queda en posición dorsal o como diríamos popularmente boca arriba y no está maniatada tampoco. Gracias. 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 Gracias.